Flor y Canto presenta Jueves de la semana 28 del Tiempo Ordinario Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11 versículos del 47 al 54 En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley Hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron Pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro Por eso dijo la sabiduría de Dios Yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán Para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas Que ha sido derramada desde la creación del mundo Desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías que fue asesinado entre el atrio y el altar Si, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas Hay de ustedes doctores de la ley Porque han guardado la llave de la puerta del saber Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso Luego que Jesús salió de allí Los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas Y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras Palabra del Señor Mis queridos hermanos, hoy jueves no nos olvidemos de orar por las vocaciones Y por la santidad de nuestro sacerdote Que todos los sacerdotes seamos santos Mis queridos hermanos, aceptemos el hay que le dice el Señor a los doctores y a los fariseos Porque esto nos mueve a la conversión, a buscar la perfección A parecernos más al Señor Nos ayudará a evitar actitudes de dureza de corazón En el servicio que a cada uno le corresponde A mí como obispo, otros como padres de familia Como servidores públicos, como servidores en la comunidad parroquial Cada uno tenemos un servicio Y no debemos hacerlo con actitudes de dureza de corazón Para no ser así los nuevos fariseos y doctores de la ley Que ni entramos ni dejamos entrar a las personas a ese mar sorprendente del amor de Dios Hay de ustedes doctores de la ley Porque han guardado la llave de la puerta del saber Ustedes no han entrado Y a los que iban a entrar les han cerrado el paso Mis queridos hermanos Hay de ustedes, sí Que nosotros no seamos obstáculo Cuidémonos de no obstaculizar la salvación Sobre todo de los sencillos Con actitudes de dueños Durezas de corazón Durezas farisaicas y legalistas Por esto el Señor nos da hoy la oportunidad De corregir el camino Hoy es tiempo de empezar con nuevas actitudes Para ser puentes y facilitadores de la gracia de Dios Entremos al mar de la gracia Y ayudemos a entrar Gocemos todos Y hagamos gozar el amor de Dios a los demás Bendiciones Paz y bien para todos Y vamos a no ser los nuevos doctores de la ley ni fariseos Bendiciones Floricanto 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 Amén.